¡Ghultan! ¡Contra Valera! Vigila tu espalda. ¡Tu alma será mía! ¡Me encuentro mal! ¿Por qué, Alpha? ¡Ghultan! Purificaremos la fuente del sol. ¿Más instrucción? ¡Ghultan! ¡Como digas! Una X marca el lugar. Purificaremos la fuente del sol. ¡Suscríbete! 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 Me pregunto No te metas, San Feñique ¡Y algo de aquí! ¡Magia detectada! ¡Adelante! Respeta el código de los piratas ¡Adelbarco! Objetivo fijado ¿Puedo aliviar tu dolor? No tengo tiempo para ruedas ¿Alguien necesita un manitas? Objetivo fijado ¿Cuántas posibilidades? ¿Qué es eso? Música ¡Vamos aquí rápido! ¡A eso llamas arma! Objetivo fijado. ¡Hola, hola, hola! ¡Listo! ¡Cuántas posibilidades! ¡Una X, Marukal Luda! ¡Pero pego a lo grande! ¡Pero pego a lo grande! ¡Hola! ¡Pero pego! ¡Pero pego a lo grande! ¡Pero pego a lo grande! ¡Ahora! ¡Pero pego a lo grande! ¡Puedo darle a necesidad! ¡Pero pego a lo grande! ¡Pero pego! ¡Pero pego a lo grande! ¡Pero pego a lo grande! ¡Ahora me pongo manos a la obra! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aaah! 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 Respeta el código de los piratas. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ponte una manzana en la cabeza! ¡Lo ve! ¡Ponte una manzana en la cabeza! ¡Hurray!